¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video El video del día de hoy se va a tratar de que vamos a salir de viaje Vamos a hacer un viaje ni muy largo ni muy corto Y pues nada, les voy a estar enseñando todo el camino, todo el trayecto Para llegar a nuestro punto Y pues bueno, así comienza el video, vamos a buscar quien nos rasura Vamos a bañarnos porque esperemos salir de aquí a las 11, son 8 y tantos No creo que pueda, pero nos vamos Sale, acompáñennos a este hermoso viaje, vámonos todos ¿Qué onda amigos? Pues ya, acá va la mochila Acá llevamos todas nuestras cosas, desodorante, todo Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos Y pues nada Este Un viaje largo Y pues vamos a ver que nos dé para allá ¿Dónde vamos? Sale, entonces ahorita les enseño cuando vayamos subiendo al autobús Ya vamos saliendo de acá Vamos para el seco El seco transbordamos ¿Sí se dice? Transbordamos Para nuestro próximo destino Después del seco llegamos a un lado y después de ese lado llegamos a otro ¿Qué onda amigos? Pues ya estamos Ya nos bajamos del primer autobús Y ahorita vamos a subir a otro Estamos acá En el seco Todo el seco Bueno, ahorita vamos Apenas va comenzando nuestro viaje Así que vámonos Después de media hora Esperando Y de ahí viene El que nos va a llevar A nuestro destino Cierto Vamos a seguir acá como otra media hora más Porque este no es para donde vamos Después de 40 minutos Ya nos subimos otra vez A auto Vamos En el seco Apenas nos subimos Pues nada Ahorita Les voy grabando un poquito De lo que De lo que Vamos a ir viendo No sé Bueno Ya nos subimos Y 40 minutos de viaje Vamos Esa es la que vimos ahorita Es la laguna de Arichich Esa laguna Es la única Que tengo entendido No sé Que Que es de agua salada La verdad Muy, muy, muy Muy buena Pues que onda amigos Ya estamos En otro autobús Este es el tercero Este es el El tercer autobús Y ya vamos Para nuestro destino Después de Cuanto tiempo llevamos Después de dos horas Dos horas y media Ya agarramos el último autobús Para nuestro destino Les enseño Y vámonos Y ya agarramos el último autobús 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 De Ciutlán De Ciutlán Puebla Una de las ciudades más importantes Del estado de Puebla Es muy bonita Lo malo que si quieres caminar te vas a cansar Porque todo es de su vida Pero muy 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 bonita Esta ciudad Y lo más bonito que el clima Está muy muy bonito Bueno les voy a mostrar más De lo que es esta linda ciudad Y pues vamos a ver Vamos a ver más allá Bueno como les digo Aquí en esta plaza Está una de las pinturas De un Emblema de aquí De Ciutlán Un actor muy famoso De la época del cine de Orom Que su nombre es José Antonio Hipólito Espino Mora Mejor conocido en el cine Como clavillazo En esta plaza Se encuentra una de sus Pinturas Que Nada Esta ciudad Lo vio nacer Creció Y se fue A México Para Para hacer un emblema Del cine de oro Y por nada Aquí les enseño Esa pintura Conmemorativa De Creción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.